Si tú no eres mejor que yo Puedo tener quizás lo mismo que tú Si yo no soy menos que nadie Porque me cae siempre todo lo peor Peor que nada Peor que nadie Peor que yo Estará tu cara Yo no soy ningún tarado Algo más que todos juntos Sé bastante más que algunos Porque leo más que ellos Yo no soy ningún tarado Algo más que todos juntos Sé bastante más que algunos Porque observo más que ellos Mejor que nada Mejor que nadie Mejor que nunca La resistencia Y eso puedo y siento Mucho más que algo Algo más que muchos Unos cuantos bobos Y te va a hacer falta Mucho más que eso Para dar ejemplo Mírate al espejo Peor que nunca Yo no soy ningún tarado Algo más que todos juntos Sé bastante más que algunos Porque leo más que ellos Porque leo más que ellos Yo no soy ningún tarado Algo más que todos juntos Sé bastante más que algunos Porque observo más que ellos Mejor que nada Mejor que nadie Mejor que nunca La resistencia Mejor que nada Mejor que nadie Mejor que nunca La resistencia ¡Gracias! Gracias.